Estamos realizando en la PUC el Congreso Internacional de Desafíos de las Políticas de Seguridad. Lamentablemente la participación de los oficiales PNP previstas en el programa tuvo que cancelarse. ¿Qué hay detrás de esta censura, la participación del coronel Harvey Colchado y otros policías en el evento universitario? Las razones están, creo yo, encima de la mesa para quien quiera construir la verdad a partir de esos indicios. El génesis de esta historia se escribió hace unas semanas, cuando se pactó entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Policía Nacional la ponencia de diversos efectivos en el undécimo Congreso Internacional Policial. Una de las figuras que resaltó fue el coronel Harvey Colchado, quien iba a exponer la tesis que elaboró acerca de la criminalidad organizada basada en su experiencia como ex jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. El tema en particular es la investigación criminal, desde la perspectiva de los métodos que él siempre ha trabajado, que es el método prospectivo y la utilización de los actos especiales de investigación, justamente en este tipo de investigaciones de crimen organizado, presentando ciertamente algunos resultados estadísticos, algunos resultados de éxito que había tenido cuando jefaturó de VIAC y que convertía efectivamente a partir de estos estudios que hizo a dicha unidad policial como una unidad más que eficiente en lucha contra la delincuencia organizada. Doctor, ¿como por ejemplo el caso de los babies de Oquendo? Era uno de esos casos, efectivamente, al parecer. Recuerde usted el caso de los babies de Oquendo, que lo detallaremos en unos instantes. Sigamos. Colchado Huamaní estaba programado para el 4 de diciembre a las 11 y 15 de la mañana. Sin embargo, un día antes del evento, el comando de la Policía Nacional decidió cancelar la participación de todos sus miembros. Hay una orden y las órdenes tienen que cumplirse. Esa es un poco la lógica militar-policial que existe. Más allá de eso, creo no es competencia de Harvey ni de nadie en particular, sino de la sociedad y la prensa construir una verdad a partir de lo que parece evidente. ¿Pero qué es lo evidente? ¿Cuál sería la incomodidad de que Colchado Huamaní presente su tesis como magíster en políticas públicas calificada como sobresaliente? Es momento de retomar el caso de los babies de Oquendo. Desde el 2016, la Diviak investigó a esta organización criminal dedicada a la usurpación de terrenos, extorsión y sicariato. En el 2017, dieron un duro golpe contra ella, donde incluso cayeron policías y funcionarios públicos que eran sus miembros. Pero adivine usted qué estudio de abogados representó a uno de los efectivos en cuestión. Bingo, el del ahora ministro del Interior, Juan Santibáñez. No hablemos de operativos, estamos hablando de uno, no de varios. A ver, por eso, ese operativo está en investigación y en realidad lo que sí deberíamos hablar serían de varios operativos, por ejemplo, armados por los ministros caviares como el operativo Bivis de Oquendo. ¿Será que esta exposición incomodó al ministro del Interior y por ello se canceló la participación de todo el cuerpo policial? Saque usted sus propias conclusiones. Eso, saquen sus propias conclusiones. Gracias.